¡Chau! ¡Bororo! Hoy presentamos Veamos la lluvia de estrellas. Las estrellas están brillando en el cielo. ¿Qué estará haciendo Eddy esta noche? ¡Eddy! ¡Hola! Me alegra que estén aquí. Tengo algo que decirles. ¿De verdad, Eddy? Sí. Mañana vamos a tener una lluvia de estrellas. ¡Guau! ¿En serio? Fue tan genial ver la lluvia de estrellas aquella vez. ¡Cronk! ¡Sí! ¡La estrella brillando sobre nosotros desde el cielo! ¡Oh, sí! Tengo una foto. ¡Miren! Recuerdo cuando la tomamos. ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk no está en la foto! Estoy seguro de que estabas ahí con nosotros. ¡Ah! ¡Cronk no está! ¡Porque estaba durmiendo en la tienda! ¡Es cierto! ¡Cronk se quedó dormido! ¡Oh! ¡Ya recuerdo! ¡Cronk! 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 ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Voy allá! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ya te levantaste? ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Está bien, Cronk! ¡Me prepararé! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¿Vas a ver a los demás? ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Pero no nos vamos hasta más tarde! ¡Ah! ¡Voy a volver a la cama! ¡Cronk, Cronk! Cronk fue a visitar a sus amigos a ver si ya estaban listos. ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Hola, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Sí! ¡Llevaré mi tienda para nuestro paseo esta noche! ¡Cronk, Cronk! ¡Oh! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡No te preocupes! ¡Yo la atraparé! ¡Ya casi la tengo! ¡Ah! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Sí! ¡Estoy bien, Cronk! ¡Pero perdí la tienda! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! Cronk corrió detrás de la tienda porque pensó que sin ella no irían a ver la lluvia de estrellas. ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! 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 ¿Estás bien? ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Eso fue genial! ¡Cronk, Cronk! Cronk está camino a casa de Pobby. ¡Cronk! ¡Hola, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Pobby salió a buscar su cámara! ¡La debe haber puesto en otro lugar! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡No está aquí! ¡Ya buscamos en todas partes! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Ríndete, Cronk! ¡Por lo visto no podremos tomar la foto esta vez! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Ten cuidado, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¿Estás bien? ¡Cronk, Cronk! ¡Hola, chicos! Oigan, ¿qué sucede? ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Ay! ¡Pobby, Cronk estaba buscando tu cámara por todas partes! ¿De verdad, Harry? Bueno, estaba en casa de Eddie. Soy tan olvidadizo. ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Está bien! Tomaremos una foto genial debajo de la lluvia de estrellas. ¡Cronk, Cronk! Cronk se fue de casa de Pobby y fue a donde Lupi. ¡Cronk! 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 ¡Esto es horrible! ¡Están quemadas! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Estaba haciendo galletas en el horno y me quedé dormida! ¡Quería comerlas bajo la lluvia de estrellas! ¡Cronk, Cronk! ¡Es que es muy tarde para hacer otro lote! ¿Qué debo hacer? ¡Cronk! Estoy muy hambriento para esperar la lluvia de estrellas. Yo me quiero ir a casa. ¡Cronk! ¡Si tan solo tuviéramos unas galletas! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¿Me quieres ayudar a hornear? ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, 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 Cronk! ¡Cronk, Cronk! Cronk trabajó duro para ayudar a Lupe a hacer más galletas. ¡Vaya! ¡Ya terminamos! ¡Muchas gracias, Cronk! ¿No lo hubiese podido hacer sin ti? ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Ja, ja, 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 ja! Cronk sintió que con su ayuda sus amigos hoy podrían ver las estrellas. Así que al fin se relajó. ¡Cronk! ¡Ya era hora, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Hola! ¿Qué hiciste todo el día, Cronk? ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Por supuesto que sí! ¡Terminamos los preparativos hace mucho! ¡Cronk, Cronk! ¡Ven a jugar con nosotros, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¿Qué le sucede a Cronk? ¡Pororo, es tu turno! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lo pondré aquí! ¡Entonces yo pondré el mío aquí! ¡Pues yo pondré el mío más alto! ¡Eddie! ¡Hiciste que todo se cayera! ¿Qué? ¡No lo hice! ¡Tú lo hiciste! ¡Oigan, chicos, no peleen! ¡Cronk, Cronk! ¡No fue mi culpa, Eddy! ¡Te equivocas y lo sabes! ¡Cronk! ¡Me voy a mi casa! ¡No quiero ver las estrellas con Pororo! ¡Cronk, Cronk! ¡Eddie! ¡Cronk! ¡Pues yo tampoco voy con Eddy! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! Cronk, realmente quería que todos sus amigos fueran juntos a ver la lluvia de estrellas. ¡Cronk, Cronk, Cronk! A menos que Pororo se disculpe, no pienso hablar con él. ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Eddie tiene que disculparse primero o esta noche no iré! ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¿Y ahora qué? ¡Cronk! ¡Oyo, yo! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Eddie! ¡Lo lamento tanto! ¿Qué? Pororo dijo que lo sentía y además lloró. ¡Cronk, Cronk! Si significa tanto para él. Pues está bien. ¡Cronk, Cronk, Cronk! Mire, puedes decirle a Pororo que lo acompañaré esta noche. ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¿Hablas en serio, Cronk? ¡Cronk, Cronk, 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 Cronk! Pororo, perdóname, lo siento. ¿Eddie dijo que lo sentía y rogó por mi perdón? ¡Cronk! Bueno, se había tardado. ¡Cronk, Cronk, Cronk! Muy bien. Iré a ver la lluvia de estrellas contigo. ¡Cronk, Cronk, Cronk! Era hora de ir a ver las estrellas, así que los amigos se reunieron en casa de Pororo. ¡Aquí estamos! Hola a todos. ¿Cómo estás, Eddy? Cuando oí que lloraste como un bebé, decidí perdonarte. Yo no lloré. Tú fuiste quien rogó por mi perdón. Yo no hice nada de eso. ¿Quién lo dijo? Cronk me lo dijo todo, Eddy. ¿Qué? Oigan, chicos, por favor, no peleen. Busca a Cronk, que diga la verdad. De acuerdo. Cronk, ¡vamos, despierta! ¡Cronk! Cronk debe estar muy cansado. Sí. Tenía tantas ganas de ver las estrellas, que me sorprende que esté dormido. ¡Oh! Cronk me ayudó a atrapar mi tienda esta mañana. ¡Oh! Ahora que lo mencionas, también nos ayudó esta mañana. Incluso me ayudó a hacer galletas. Cronk debe haber querido que viéramos juntos la lluvia de estrellas. Tal vez por eso fue que quiso que hiciéramos las paces. Creo que tienes razón. Solo discúlpense. Está bien. Eddy, lo siento. Yo también lo siento. ¡Qué alegría! Muy bien, ahora vamos a ver la lluvia de estrellas. Bien, pero ¿qué vamos a hacer con el bello durmiente, chicos? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Despierta! Cronk, Cronk, Cronk. ¿Cronk? ¿Cronk? Cronk, Cronk. ¡Cronk, Cronk, Cronk! Como no despertabas, te cargamos hasta aquí. ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Cronk! ¡No nos agradezcas! ¡Es gracias a ti que todos estamos acá, Kronk! ¡Gracias, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! 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 ¡Wow! Oigan, chicos, ¿qué tal si tomamos una foto? ¡Buena idea! Ahora, miren para acá. ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Pobre, qué suerte! Gracias a Kronk, lograron ver la lluvia de estrellas juntos. ¡Buen trabajo, Kronk! ¡Buen trabajo, Kronk! ¡Buen trabajo, Kronk! ¡Buen trabajo, Kronk! Gracias.